Ven mujer, te quiero decir Tantas cosas hermosas Ven mujer, quiero decirte que tu amor El fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos Que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Ven mujer, quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Música Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Música Y ni te darás cuenta, ya verás Música Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás